Hola a todos, soy Miriam Segura, soy profesora en el Buscam Full esta web developer de Socratez y en este vídeo vamos a hacer el siguiente efecto. Vamos a conseguir que cuando hagamos hover sobre una imagen, es decir, cuando pasemos el ratón sobre cualquiera de estas cuatro, esta imagen se haga más grande y el resto se hagan más pequeñitas y se desenfoquen. Se puede aplicar este efecto a otros elementos que tengamos en nuestro HTML, o en nuestra web. Para ello vamos a utilizar las propiedades Transition para cambiar el tamaño, para hacer esa transición y le vamos a aplicar también un filtro para desenfocar las imágenes en las que no tenemos el ratón. Tendremos que añadir también un poquito de Javascript para poder hacer este efecto. Ahora mismo lo que tengo en mi código, en mi HTML, son las cuatro imágenes dentro de un contenedor y en mi CSS tengo los estilos necesarios para que estas imágenes se sitúen aquí en el centro, con esta sombra, que tengan este tamaño. Y bueno, ya le hemos aplicado aquí la transición. Para que esta transición se haga efectiva, pues vamos a ponerle, o vamos a decirle en qué momento queremos que empiece esa transición. Entonces, pues bueno, vamos a poner el joven, se lo vamos a dar a la clase ítem, aunque podríamos dárselo directamente también a img. Pondríamos en este caso punto ítem y joven. Y aquí, ¿qué hemos dicho que queremos? Pues que cuando hagamos joven, aumente el tamaño de esa imagen sobre la que tenemos el ratón. Entonces, vamos a hacer un transform. Y vamos a aumentar en escala 1.1, 1,1. Vamos a guardar. Y ahora mismo, simplemente con pasar el ratón, ya vemos que nos aumenta el tamaño de nuestras imágenes. Vamos a darle un poquito más de margen aquí, para que no se nos solapen. Y ahora nos vamos a crear la clase que necesitamos utilizar luego en Javascript, añadirla con Javascript. Y en esta clase vamos a indicar el filtro que van a tener el resto de imágenes y también ese cambio de tamaño que vamos a aplicar. Vamos a hacer también que se reduzcan. Entonces, vamos a crearnos esa clase que la vamos a llamar, por ejemplo, blue. ¿Vale? Porque la vamos a desenfocar ese fondo, ese resto de elementos. Aquí tenemos que añadir la propiedad filter con un desenfoque de 3 píxeles, por ejemplo. Y otra vez transform. En el que vamos a reducir el tamaño a 0,9 en esta escala. ¿Vale? Guardamos. Y ahora mismo, esto no se está utilizando, puesto que no hay ningún ítem, no hay ningún elemento que tenga esta clase. Esta clase la vamos a añadir con Javascript. ¿Vale? Para hacer nuestro Javascript lo voy a poner aquí directamente en el body, aunque podríamos tenerlo en un documento aparte, pero como es muy poquito y para que se vea bien en el vídeo, lo voy a hacer aquí mismo. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí debajo. Lo tenemos que meter dentro de nuestra etiqueta script. Y dentro de esta etiqueta vamos a añadir la lógica que necesitamos para crear ese efecto que estamos buscando. Lo primero que vamos a hacer, o voy a explicar un poco por encima la lógica, y es que tendríamos que englobar todos los elementos a los que le vamos a añadir esta clase Blur, ¿vale? Todos estos elementos, los tenemos que englobar en una variable, por ejemplo, que sea de tipo Array. ¿Vale? Los tenemos que seleccionar y para poder utilizarlos en nuestro Javascript. Una vez que los tenemos seleccionados, le vamos a añadir un escuchador de eventos, es decir, vamos a añadirle el mouse over que nos va a indicar cuándo pasamos el ratón por encima de cierta imagen. ¿Vale? Igual que aquí lo hacemos con hover, existe un evento en Javascript, ¿vale? Que se llama mouse over y es el que nos va a indicar cuándo pasamos ese ratón por encima de nuestra imagen. ¿Vale? Entonces, a cada uno de esos elementos le vamos a añadir este escuchador de este evento, de mouse over. Una vez que se active, porque mouse over ya ha detectado que se ha pasado el ratón sobre una de las imágenes, vamos a tener que volver a recorrer todo nuestro rey de imágenes para ir añadiendo la clase blur a todas aquellas imágenes en las que no hemos pasado el ratón, ¿vale? Al resto de imágenes. Y bueno, y una vez que ya hayamos añadido esa clase, el resto se desenfocarán, se hagan más pequeñas y tendríamos que añadir otro evento, ¿vale? Otro escuchador de eventos en todas las imágenes, que sería el mouse over, para detectar también cuándo sacamos el ratón. Y una vez que saquemos el ratón, eliminar la clase que acabamos de añadir, la clase blur, para que todas las imágenes vuelvan al estado original. Vamos a ir haciéndolo, ¿vale? Lo vuelvo a explicar. Como decía, lo primero que hay que hacer es poder seleccionar todas esas imágenes o todos esos ítems en los que vamos a aplicarlo o que vamos a utilizar para aplicarle la clase blur. Para poder acceder a nuestro HTML, lo vamos a hacer con document.querySelectorAll, ¿vale? Y como decía, pues bueno, hay que guardarlos en una variable. En este caso, les voy a llamar letimágenes porque va a ser un array y con document.querySelectorAll podemos seleccionar todos aquellos ítems que tengan, por ejemplo, la clase ítem, que es justo la clase que yo le he puesto aquí a las imágenes, ¿vale? Aquí ya tenemos todas nuestras imágenes englobadas en un array. Vale, ahora hay que recorrer este array para añadirle el escuchador de eventos. Entonces, vamos a hacerlo con un bucle for de siempre, ¿no? De toda la vida que sería for let i igual a cero i menor que imágenes punto len ¿vale? Que es la longitud del array y más, más ¿vale? Y ahora, dentro de este bucle hemos dicho que lo que vamos a hacer es ir añadiendo a cada imagen ese escuchador de evento. Entonces, a imágenes en la posición i punto add event listener ¿y qué evento queremos que escuche? Pues el evento mouseover. ¿vale? Y además, cuando se active este evento, o sea, cuando pasemos el ratón por encima de una imagen, vamos a añadir una función aquí anónima ¿vale? para meter la lógica de qué queremos que pase cuando pase el ratón por encima de una imagen y lo que queremos es añadir la clase blur al resto de imágenes a la que no son o la que no está en esta posición i. Entonces, tenemos que volver a hacer otro bucle. en este caso voy a hacer un for off que es más sencillito y le vamos a decir que para cada imagen del array de imágenes hazme lo siguiente. si la imagen es diferente de esta imagen en la que hemos pasado el ratón ¿vale? que sería de imágenes en la posición i entonces añádeme a imagen la clase blur se puede añadir con classlist punto app y entre paréntesis la clase que queremos añadir en este caso es blur ¿vale? vamos a guardar y vamos a probar si funciona ¿vale? en este caso se van a añadir y una vez que se añadan todavía no la vamos a eliminar entonces se van a quedar esas clases añadidas vamos a pasar el ratón por ejemplo por encima de esta ¿vale? funciona esta hace la transición que bueno que eso no hacía falta el javascript ¿no? la lógica pero bueno cuando pasamos encima de otras se añade vemos que se añade esa clase de blur a todas ahora lo que hay que hacer es que cuando detectemos que el ratón ha salido esa clase se elimine ¿vale? entonces ¿cómo lo vamos a hacer? pues aquí detrás de esto dentro del mismo bucle vamos a añadir otro escuchador de eventos a la a imágenes en la posición i en la posición i en este caso va a ser mouse out ¿vale? el evento de sacar el ratón y en la función la función anónima vamos a hacer ese otro bucle para voy a hacer también un for off que es más rápido ¿vale? para eliminar la clase de todas en este caso de todas las imágenes no solo de las que sean diferentes a la que he puesto el ratón entonces pues sería for img of imágenes sería img punto classlist punto remove y vamos a quitar esa clase vale por aquí tengo algún error de algún paréntesis vamos a ir comprobando este me sobra guardamos y vamos a ver si se elimina esa clase blur cuando cuando quitamos el ratón lo ponemos se añade la clase blur al resto entonces disminuyen el tamaño y se desenfocan y cuando sacamos el ratón eliminamos esta clase blur de todas las imágenes que lo hacemos con otra pues pasa igual ¿vale? así podemos ir desenfocando el fondo ¿vale? y si no ponemos el ratón en ninguna todas quedarán enfocadas pues esto es todo lo que querían explicar en este vídeo espero que podáis utilizarlo en vuestras webs ¿vale? y nada aprenderemos más cosas interesantes en nuestro buscan fullest web developer de Sotrate ¿vale? 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 Sotrate Sotrate Sotrate